Hola, 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 hola gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo Bueno, nuevo vídeo, sí, un nuevo vídeo, evidentemente es nuevo Pero os traigo un vídeo que ya hice el pasado 12 de las semanas Os voy a traer un vídeo de sonidos con el teclado Escribiendo, lo que sea Eso sí, es... Bueno, va a ser esta vez con la Tascam en vez de con el Blue Yeti No sé cómo sonará diferente Si esto será mejor o peor Ya me lo diréis en los comentarios que os ha parecido Y ya también, mañana seguramente grabaré un divácio Porque hay cosas que contar Ahí se ven dos de las cosas que tengo que contar Así que nada Vamos a empezar ya con el sonido de teclado Será un no-talking a partir de este momento, ¿vale? Así que antes de seguir Recordaros que si os gusta el vídeo le deis a like Dejéis un comentario, suscribáis Y espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Dicho todo esto, voy a callarme Y empezamos con los soniditos Y ya está listo Y ya está listo Ernesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!